En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, la rumbo y los caracoles. La geomancia, la neurología y el pendiente. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Libra, eres bienvenido al horóscopo semanal de arcanos.com, trabajo de pendiente. Has estado en enfrentamientos absurdos, en situaciones que no debieron darse y que incluso han millado en algo tu imagen. Pero vas a tener que tomar una decisión y tomarla ya. Una decisión que en un primer momento puedes verla como un retroceso, como un fracaso, como un aceptar culpas que no fueron tuyas. Pero no es así. Si lo ves con inteligencia, va a ser un movimiento estratégico muy positivo que mejorará las cosas para ti en el ámbito laboral. Dinero, finanzas, negocios. Te sientes muy presionado, muy oprimido por las circunstancias porque has asumido responsabilidades que, ahora te das cuenta, no son fáciles de cumplir. Pero ya está hecho, tienes que seguir adelante, tienes que cargar con esto. Y lo conseguirás porque nada de esto será eterno. Tendrá un plazo final y llegarás a él en buenas condiciones. En el amor, ¿qué hay para el hombre de Libra esta semana? Si es muy aferrado a cuestiones del ayer, cuestiones del pasado con las que te cuesta cortar. Tienes que deshacerte de esto porque tú mismo te estás cerrando la posibilidad de un nuevo amor, de algo mejor en tu vida, algo más positivo, más edificante. Está ahí, la posibilidad está latente, pero mientras sigas arrastrando estas cadenas del pasado, difícilmente podrás encaminarte hacia el futuro. Mujer de Libra, esta semana en el amor. Esos sufrimientos tienes que dejarlos ir. Si las cosas no funcionaron, bueno, está bien, nos pasa a todos. Es la vida, es parte de vivir. Pero no puedes seguir con la misma historia, repitiendo lo mismo a unos y otros. Tienes que acercarte más a lo que fue tu ilusión inicial. Ese momento quizás de cierta ingenuidad cuando veías las cosas de otra forma, de una manera menos cercana a la cruda realidad, no importa. Pero eso, eso te va a permitir abrirte al mundo y hacer que una persona que está ahí a la espera de ti se fije que realmente estás a disposición. Es posible, atrévete. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.